Los astros desean propicios, estamos con el sol en Pisces todavía y un abrazo muy grande a todos los pisianos que han pasado estas posiciones astrológicas en estos días fuertes para Pisces en donde Pisces ha tenido que enfrentar situaciones complicadas de repente ciclos que se terminan, de repente una ruptura amorosa empiezan nuevos caminos para el trabajo, para los estudios, gente conflictiva alrededor pero bueno, Pisces siempre sale adelante, ahora hablando de la selección peruana saldrá adelante después de todo este mundo convulsionado por el coronavirus en donde ya varios futbolistas en el extranjero han dado positivo para esta enfermedad pero ¿cómo le va a ir a Perú? Vamos a ver, en este momento hay cosas que van cambiando y esto es bueno que también lo sepan las personas que nos ven hay pronósticos que se hacen y luego hay etapas que van cambiando las cosas por algún motivo por ejemplo el tema del coronavirus está cambiando, este tema de que se suspendan fechas de que no se pueda jugar, etc. Así que pueden cambiar las situaciones hay otra posición astrológica cuando las fechas se cambian, cuando las cosas no se dan en el momento dado Bueno, ¿cómo veo en este momento las eliminatorias para Perú? Perú tiene que ponerse las pilas porque veo que no empiezan muy bien empiezan con el pie izquierdo entonces tienen tiempo para ir corrigiendo y para ir mejorando definitivamente les sale la carta de la suerte, necesita suerte recordemos que para ir a Rusia Perú recibió mucho del azar, mucho de la suerte ocurrieron cosas que hicieron que Perú de alguna manera pues estuviera en el candelero y tuviera, tuvo con un empujoncito de la suerte pues aquí también va a haber un golpe de suerte no tanto como la vez pasada, pero algo sí, algo sí y lo va a necesitar porque la verdad que Perú no empieza muy bien pero no se decaigan porque esto se va a ir corrigiendo en el camino se va a ir corrigiendo y vamos mejorando así que esto es solo el comienzo falta mucho todavía por ver y hasta donde puedo ver en este momento es que las cosas van mejorando en el camino así que arriba Perú a darle fuerza y buenas vibras recuerda que Agataliz está en el 4x9 73016 que los astros te sean propicios ¡Gracias! ¡Gracias!